El objetivo es que los chicos, bueno, se sumen, captar a los chicos, porque sabemos que acá en Misiones se ha hecho, cuando fue el inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud, se hizo un censo en todas las escuelas y se vio que acá en Misiones era una de las provincias donde más chicos estaban interesados en realizar ciclismo. Entonces ya tenemos esa estadística que nos sirve que acá hay chicos que están interesados pero simplemente no había una estructura que los pueda ofrecer para que ellos practiquen el deporte. Y bueno, la idea es captarlo, formarlo en técnica, táctica, y bueno, después ya más grande, entrenándolo más y bueno, competir en nacionales y bueno, en un futuro lejano poder aspirar a integrar la selección también. O sea, de la cantidad puede ir sacando calidad. Bueno, para nosotros es muy, muy importante. La verdad es que ya desde el año pasado estábamos hablando con la Asociación Misionera de Ciclismo, era una necesidad de que se empiece a trabajar desde edades tempranas en el ciclismo y para nosotros la verdad es que estamos felices y es un orgullo de que Mariela, con lo que representa para nuestra provincia, esté apoyando, esté asesorando, esté involucrada en que esto funcione, apoyando a su entrenador de base. Por eso para nosotros es fundamental estar al lado tanto de la Asociación como de Mariela y del instructor Camargo. Y todos los viernes de enero a febrero. Después los martes lo haríamos en la pista de ciclismo. También el mismo horario, 17, 19 horas. Así que bueno, vamos a comenzar así. Y después en marzo ya tendríamos dos días de la semana. ¿De qué edades podrían participar? Y a partir de los cuatro años, tres, cuatro años, una vez que sepa andar en bici, hasta los 16, eso es más o menos la... Pero por ahí si aparecen chicos con más edades y quieren platicarnos, no hay problemas. ¿Tienen que llevar la bici? Sí, tendrían que ir con la bici, con los cascos, lo necesario que tengan. Bueno, nosotros tampoco vamos a ir consiguiendo de prestarles los cascos, eso vamos a tratar de que podamos ayudar en lo que podemos.